Va al centro para Rony, apareció dentro del área, lo tiene el Rosarino, levanta nuevo centro, pega en el pecho de Cáceres, se pierde afuera en el córner del tío de esquina para el equipo del Chulo Riboyda. Hablamos de calidad, variedad de ofertas imperdibles, hablamos de Quijote, venía Quijote, venía a tu casa, más vida, agua de calidad superior por naturaleza. Viene Kazay atacando, entregó corta la pelota, igual se la alcanzaron otra vez, tuvo suerte, tuvo fortuna, levantó centro, de largo pasó Zara, pegó en el palo, pegó en el palo, increíble, increíble el gol que perdió Olimpo, díganme que estaba todo a un lado. Díganme que el árbitro anuló la jugada, porque el jugador de Olimpo que saltó para buscar la pelota, Furch, si mal no he visto, Julio César Furch, el pampeano, reventó el palo de manera insólita. El gol que acaba de perderse Olimpo en el arco de la calle Ángel Brunel. Cuando Zara ya no podía hacer absolutamente nada, estaba dentro del arco, como consecuencia de la acción anterior, que mal marcó Atlético en defensa. Fueron dos hombres a la proyección de Kazay, sigue el juego. Ataca a Franza y le pegó el arco, gol, gol. Gol de Olimpo de Bahía Blanca, Franzoia. Andrés Franzoia, el muchacho de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, apareció por el sector izquierdo de la defensa de la crema al derecho del ataque de Olimpo. Lo definió con la zurda cruzado, abajo, sobre el segundo palo, el palo derecho de Guillermo Zara. Una muy buena definición, una muy buena colocación de Andrés Franzoia para que Olimpo, que hace un ratito había metido medio gol por ese cabezazo en el palo de Furch. Ahora sí, meta un gol entero a los 19 minutos del primer tiempo y gane 1 a 0. No se pueden cometer tantos errores de concepto, ¿no? Ya lo había perdonado Franzoia a un fondo de Atlético que tira el achique, que queda mal escalonado. En la jugada anterior la tiró por encima del travesaño de manera insólita. Aquí no perdonó. Fue certero, se perfiló solo ante un inerme Guillermo Zara y lo gana Olimpo, gana bien. Había tenido tres muy claras y de manera providencial la crema se había salvado. El centro del flaco Castro para el Jerez para Ebrul, devolvió para Castro, levantó otra vez el centro, sacó de cabeza a Díaz en el área. Viene a buscarla, ahora Gandín se apropia de la pelota, va el chip, intenta levantar el centro, enganchó, dejó una marcación en el camino. La pone sobre el área y canta gol, y canta gol, y canta gol, y canta gol, penal. Penal sobre Carnielo. No es penal sobre Carnielo, me pregunto, el árbitro le saca la tarjeta amarilla al arquero. Para mí penal sobre Carnielo y el árbitro asiste cobrando el penal y sacándole la tarjeta amarilla al arquero Matías Ibáñez. A cinco minutos del final del primer tiempo, la pena máxima para Atlético. Abajo lo toca, estábamos aquí con todo el equipo analizando qué es lo que había cobrado el árbitro. Abajo lo toca Ibáñez, está bien la decisión, genialidad del chip y Gandín en esa habilitación. Cuarenta minutos y un poco más del primer tiempo. Una buena jugada de Atlético para que vaya a Gandín a empatar el partido. ¡El chip y gol! Gol, 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 gol. El Atlético argentino de Rafaela, el chip y el chip y Gandín, tocando la pelota como él sabe, con absoluta suavidad. Chuavecito, chuavecito, diría aquel pibe de la publicidad, aquel bebé del biberón en la publicidad, con tanta suavidad, con esa suavidad. Fue a tocar la pelota sobre el palo izquierdo, el chip y Gandín, el distinguido, el ilustre, el honorable, el señalado de Atlético en el fútbol de primera división para llevarlo arriba con la bandeja del gol, después de una buena jugada, esa proyección de Carnielo. Y el penal de Ibáñez fue Gandín a hacer su trabajo y marca en el arco de la calle Chile. Ahí, de ese lado, apareció Gandín para decir como hubiese dicho Pablo Neruda. Yo respondo con mi maniobra, en el arco de la calle Chile, lo empata Atlético el partido. Ahora, 42 minutos del primer tiempo. Mientras todo eso sucedía, en cuanto a la definición de esa jugada que le permitió Atlético, el empate, otra vez Olimpo, se puso para ganarlo. La pelota, en el remate de Franzoya, fue devuelta por el caño derecho del arquero Sara y en el rebote, cuando era gol de Furch, el Moncho Bobaglio, sobre la línea la sacó, increíble, Atlético. Cruza la cañada, llega con chances, pero si no convierte, el rival le genera mucho daño. Otra vez Franzoya, en este caso el palo evitó el segundo, el partido está uno a uno. Un poco más del segundo tiempo, se termina el partido, buena presión de carrera, va el pelicano, va a buscar a la pelota, no podía porque se rehacía Olimpo en la búsqueda de la pelota y robaba. Vale, Federico hacia arriba para Alistri, cayó dentro del área penal, cobró el árbitro. O al revés, qué susto, cobró al revés el árbitro, ha cobrado infracción en ataque, corrió Díaz, estaba toda la impresión que había cobrado penal, ha cobrado tiro libre que le corresponde a la crema. Son tigros, siglos, junto al hombre de campo, concesionario oficial, Ramón de Castro y compañía. En Escomar, el Volkswagen que vos elijas, Escomar, concesionario oficial, Volkswagen en Rafaela. No, 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 cobró penal. Le cobró penal y lo amonestó a Carnielo. Esto es lo que nos parece sobre el final. Penal, penal, penal. Sí, cobró penal. Lanchazo. Cobró penal. Penal para Olimpo sobre el final. Bueno, Pablo Díaz ha cobrado la pena máxima. De la impresión que le había sacado la tarjeta amarilla al jugador de Olimpo por simular la jugada. Pero, en definitiva, ha cobrado penal. ¿Fue claro el penal a propósito? Sí, sí. Ahora que se observa nuevamente, fue con una gran imprudencia Carnielo, al cuerpo del jugador, con la necesidad desesperada de sacar esa pelota. Vuelve a sucederle esto, ¿no? Atlético de perderlo en la última pelota porque ya no queda nada. Solo el milagro de Sara. Le va a pegar Role, el milagro de Sara, para que Atlético se pueda llevar un punto sobre el final. Va Role, gol de Olimpo. Gol de Olimpo de Bahía Blanca. Role, que no falla. En el arco de la calle Chile, mandó la pelota al fondo de la red, sobre el palo izquierdo, en el mismísimo final del partido. Carnielo, que había conseguido un penal a favor en el primer tiempo para que lo empatara. Gandín cometió un error en el final del partido y esta vez el penal se lo cobraron en contra. Fue Role, ejecutó, lo falló y en el final del partido, como frente a Old Boys, Atlético se quedó otra vez con las manos vacías. Terminó el partido. En El Espectador relató... Diego Lisandro. Todavía no ha terminado. Es que ya no queda nada. Se juegan seis minutos de los cinco que había adicionado. La ejecución del penal está dentro de la espera, de la tolerancia. Es que ya nada vale entonces la prematura ráfaga para marcar otra vez, de una manera que no debe haber demasiados antecedentes. Atlético vuelve a perder, en este caso, frente a Olimpo con la última pelota. Igual que lo sucedido hace unos días frente a Old Boys. Sacaron y se terminó. Aquí también, en esa jugada imprudente de Carnielo, al cometerle penal a Pavlovich y al haberlo cambiado por gol, Martín Role, que no falló desde esa posición. Lo gana Olimpo, que lo merecía por lo que había hecho en el primer tiempo.